Hace una gamba, ahí está perfecta la formación, de acá, vente de pie, en línea paralela, recta, para atrás, estoy on side, un pasito así, o sea, sobre la línea, estoy off side, ¿está claro? Vamos de nuevo, dale, otros tres, dale, acá hay en tres, hagámoslo rápido, dale. A ver, toma, dale, ¿quién pasó? Estamos, tres, falta uno muchachos, ¿listo? Juego. No sirve, no sirve, vos vas a armar, vas a armar un volante, no te sirve eso, porque vos acá pensá que él está solo, pero en un partido no es tan solo, te gusta que es una zona personal. Mira, vos te conviene armar un rato, que sabés que la pelota siempre va a ser tuya, si él te traba los brazos, cagaste. Vamos de nuevo. Libere el jugador, libre el jugador, juega solamente a este equipo. Ahí está, perfecto. Una vez que él forma, una vez que él forma, una vez que tenemos techo, esta gente no tiene nada que hacer. Puedo venir yo por acá. Y tener, restame la pelota. Tener la pelota, que la mano se va a hacer acá. Tener la pelota acá. Puede estar, Sergio, acá arriba. Puede estar así, que yo decir, libere y deje jugar. Libere y deje jugar, porque esta pelota, la posición la tienen ellos. Está bien, listo, vamos arriba. Quedate en el piso de nuevo. ¿Qué pasa cuando llegan dos jugadores a disputar la pelota al mismo tiempo? En este caso, Sergio te ganjó. O sea, Sergio no puede generar un techo ahí. Sergio tiene que pasar y jugar. Esa pelota está disponible, Sergio. Vos tenés que levantarla y jugar. Vos tenés que levantar y vas para... Vos podés pasar. Vos podés caminar para allá. ¿Está? Vos podés pasar tranquilamente. ¿Está? Y ahí se genera otra situación. Para, agarra la pelota. Si él te agarra, o sea, arrancamos de un rack, agárralo. Agárralo. Vos vas a disputar la pelota. Y acá se genera un mol. ¿Sí? El mol puede avanzar. Hasta ahora hay dos jugadores. Puede avanzar. Avanzar un poquito. Uno, dos, tres pasos. No más de eso. Y ahí está el referee. Empieza. Libere amarillo. Libera amarillo. Si no libera amarillo, es crown para el equipo que defiende. ¿Está? Esto no pasa seguido de que dos jugadores vayan a buscar la pelota. Pero a veces puede pasar. Eh, pero yo llegué primero. Eh, pero él me ganó. Lo que no se puede hacer acá es el famoso contra rack. A ver, vamos de nuevo. Uno al piso. Uno al piso. Uno al piso. Dos formas. Acá ya tengo el techo armado, ¿sí? Yo no puedo venir y llevármelo puesto a él. Eso es penal. No existe nada. Nada. No existe. O sea, tengo que dejarlo a él que forme y no lo puedo tocar. Me puedo quedar acá parado, pero no lo puedo ni empujar ni pasar para adelante. ¿Verdad? Sí. En la media justa. Por ejemplo, hace la situación. ¿No llega él a tocarlo o a... No llega a cubrir. A ver. ¿Y ahí empezó a... A tocar? Es que en realidad son cuestiones de segundos. Claro. Y esa es el... O sea, justo el... El me... Claro. Esto es el referi que te va a marcar la situación. O es para un lado, o es para el otro. El referi va a mirar justo quién es el que llega primero, quién tiene la posesión de la pelota. ¿Eh? Entonces, vos estás tocando el piso. Ya no, tenés que sí o sí, tenés que pasar una gafa. Hay que cruzar la pierna. Y bancátela ahí. Claro, está bien. O sea, no van a venir llevarte puesto. No, no, no. Pero si o sí hay que cruzar la pierna. Sí, sí. Ah, está bien. Sí, si no es, no tiene el techo. ¿Cuál tiene? Claro, no basta con el contacto, sino que sí o sí te hay que cruzar la pierna. Bueno, ¿tienen tres? ¿Tienen tres? Están tres. Piso uno. Está muy bien lo que hiciste vos. Está perfecto. Vos, posesión, te caés, presentás. O sea, él tiene que dejar que vos presente la bolsa. Ahora vos tenés que liberarla. Él llegó primero. Pero, en ese caso, si vos no liberás, estás haciendo un penal. Entonces tenés que dejar que él pueda pescar. ¿Sí? Vamos de nuevo, dale. ¿Listo? Al piso. Lárgalo, lárgalo. Perfecto. Muy bien. No, no lo podés tener colgado y llevándote. No, no. No, no. Podés. Sí, muy mal. Podés ir agarrarlo, tenerlo ahí. Le han cortado mucho. Traqueza. No lo podés levantar del piso. Las matas del piso no pueden estar. Podés tenerlo ahí y generás un scrum para vos. ¿Está? Bueno, dale. ¿Linere, jugador? Perfecto. Muy bien. Tengo seis, muchachos. Tres y tres, dale. Más ritmo. Vale, Walter. Tres y tres. Tres, dale, dale. Vamos. Tres. Vamos con Emma. Ok. Linere, jugador. Cuadre, derecha. Muy bien. ¿Qué pasa? Sí. Muy bien. También, igual. Si te dejo la niña, vos hay allá, ¿no? No, no, no. ¿No? Solamente no hay nada. Solamente la de tu. Bueno. Pregunta, muchachos, de lo que es el rack. ¿Qué dudas? ¿Qué situación les parece que las quieren aclarar? No hay nada. Sí. No hay nada. Pero yo... Lo que preguntó Dan, sobre el tema de estirar, en este caso, lo que pasó ahí, tirar las piernas para estirar. No cambio de nada. En veteranos, por lo general, usaremos que no son las líneas, que es el famoso, el último hombre o la pelota, muerta, ¿sí? Es muy puntilloso el tema de estirar la gama. Y pasar, lo de pasar sobre la persona, ¿es pasar sobre la pelota o sobre la persona? Vamos a la situación, dale. Mirá que... Perdón. En ocasión, ¿cómo sería? ¿Estuvo ahí? ¿Estuvo presente? Digo, él, ¿quiere pasar sobre mi cuerpo la pierna o sobre la pelota la pierna? No, 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 sobre vos. Ah, sobre mí. Sí, 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 sobre vos. Entonces, ese piecito de él es la línea de... La línea de defensa de él. Mirá, la pierna pasando el pie. ¿Está en juego? Yo quedé acá. Yo quedé acá. ¿No me quedé ahí? No. Yo quedé acá. No, no, no. Esto se toma como un rai, ¿sí? Se toma como un rai. No tiene el propio. Tiene el techo. Hay que dejarlo que juegue. Ahora. Correte. Está el suelo en el piso. ¿Cuál es la línea de...? ¿Cuál es la línea? Muy bien. La pelota. O sea, no habiendo techo de información, esta línea que está acá. Esta línea que está acá. Acá sí. Esa línea de offside. ¿Está bien? Ahora. Yo tacleo. ¿Sí? Yo lo tacleo a él. Yo avance. Perdón, yo vengo allá. Yo lo tacleo. Para poder agarrar a él, pero tengo que volver atrás, atrás y levantarse. Él no me puede tocar. El jugador que está en el piso no puede hacer nada. Ni taclear, ni pasar la pelota, nada. ¿Sí? Es un tipo muerto. Hasta que no se levantó, está muerta de él. ¿Y si robo y queda el taclear? Vení. ¿Vos crees que llamo ahí? Sí. Llego a pasar, pero me van a ver. ¿Qué intento hacer ahí? No, no, no. Vos tenés que jugar esa pelota. Primero que él no la puede hacer lo que hace. Él no la puede retener. Si la retiene, es penal. O yo adelanto, o vos tenés que jugar. Vos tenés que...